Será mi bien, el viento sol, mi nombre será tierra y nada más. Mi sangre son, mollando los carros, semillas de la ingenua eternidad. Cuando las campanas de la vieja catedral abren de la fuerza de mi eterna soledad. Todo habrá sido, solo un instante, desfulgurante y difícil de ofrecer. Si el dolor se adueña del momento de partir, llevo contraseñas escondidas para mí. ¿Dónde gritarle a la muerte ciega todas las cosas que yo le robé? ¡Guardos para soltarle y empañarle la victoria! Balas atropelladas, un minuto de memoria. Todas mis madrugadas, nueve lunas, mil botellas. Una muchacha pobre, que un día fue mi doncella. El patio de mi infancia, mi ventana, todo el cielo. Las manos de mi padre, protegiéndome del mundo entero. Solo esperando mi tren, me arrancan de mi camino. Mi sombra quemándose, gota por gota. Pálida, única, el miedo de la nada, la esperanza de un sendero. La sangre de mi sangre, despidiéndome del mundo entero. ¡Oh, oh, oh! La sangre de mi madre, te ha ido abrazando para todo el mundo. Amores de miradas brillas y de sueños sabidos. Millones de carcajeras empapadas de alcohol. Canciones a quemar ropa derrotando al dolor Segundos de felicidad y tres o cuatro lágrimas Sobrevivientes, naufragos, sin finos Somos la sombra heroica de lo que fuimos Fuimos peleando tempos como pudimos Es la batalla inútil contra el destino Llevo un juramento sin jurar, llevo una oración sin terminar El dolor de no ser nada más, y mis testamentos sin firmar Nada tuve, nada alejé, mi pobreza ya me la agafé Si hoy tengo una flor en el hogar, es para dejar un aire final Si he de morir, que me fuera de tanto vivir Con la folia del arte en que estar Y se me ha de mirar al partir Si he de partir, que me parta la vida un amor Y transforme mi hueso en flor De dejar nunca acabar Y todo lo que fui lo dejó en el adiós Viviendo en el lugar de lo que soy Y lo que quise ser detrás de este sueño Apera fue una increíble la ilusión Hacer siempre la luz de mentira Y todo lo que llegue hasta acá Escapando a la muerte Y todo lo que se va En el caldo Y todo lo que se va La función Es final Viaje que comienza Viaje que termina El viaje cabrado De la humanidad Se termina el viaje De la catalina Y otro Viaje que termina De la humanidad Y otro Viaje que comienza Viaje que termina El viaje cabrado De la humanidad Se termina el viaje De la catalina Y otro La prueba por comenzar ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo!